¿Qué es el tema de Fuenlabrada? ¿Qué es el tema de Fuenlabrada? ¿Qué es el tema de Fuenlabrada? Precisamente por eso era importante hacerlo en un lugar como Fuenlabrada, es decir, en una ciudad dentro de una comunidad como es Madrid, que es una comunidad donde el carácter urbano es muy relevante. Y en este momento las líneas de pensamiento van en el sentido de que las ciudades tienen que sufrir un proceso de renaturalización, de volver a reencontrarnos con la naturaleza, porque es la mejor estrategia para los que vivimos en la ciudad poder resistir y poder tener resiliencia ante estos fenómenos, es decir, más diversidad, más árboles, más zonas verdes, más ríos limpios, agua limpia… En definitiva, el cambiar las ciudades para que sean espacios que nos permitan resistir también y hacer frente a esta crisis ecológica en la que estamos inmersos. Y de todo eso, de cómo se hace eso en cada uno de los distintos ámbitos del día a día de la ciudad, es de lo que vamos a hablar estos días. Es un evento muy importante, como dices, es la décima edición. Para nosotros es un privilegio, un honor ser anfitriones en nuestra ciudad de un evento como este, donde vamos a hablar de ecología política, donde vamos a hablar de ecofeminismo y, por supuesto, un reto que tenemos en las ciudades y en los municipios para hacerlas más verdes, más sostenibles y más ecológicas. La ecología, como dices, es algo transversal, lo tenemos, tenemos que tomar todas las medidas que tenemos que tomar en nuestra vida, en nuestras ciudades, todas las políticas tienen que estar basadas en el hecho de que somos personas, seres, ecodependientes e interdependientes y eso es una realidad que además tenemos que acercar a los vecinos y a las vecinas para que no suene extraño, para acercarlo y tener esa sensación de que las cosas se pueden hacer de otra forma y estamos aquí para evidenciarlo. Tenemos ponentes, como dices, de otros lugares, tenemos ponentes internacionales que nos van a trasladar cómo esto sí se ha hecho en otras ciudades europeas que viven la vida de sus ciudades de una forma más sostenible y más ecológica.